Damas y caballeros, es hora de empezar a revisar la lista de videojuegos que van a estar a 120 Hz o 120 cuadros por segundo en las consolas de siguiente generación. Esto es un tema que a duras penas, básicamente se acaba de quitar el mame de lo que significa 120 Hz o 144 Hz en PC, porque ahorita ya no se hacen monitores a 120 Hz básicamente, sino el salto a 144 Hz que nosotros ya tenemos. Ustedes obviamente van a sentir algo muy diferente con respecto a 60. Nada más recordarles un aspecto de esto, de que entre más cuadros por segundo tengas, no siempre va a ser una opción viable, sobre todo porque hay muchos juegos que no se benefician de una alta tasa de refrescamiento. Ejemplo, juegos de aventura, plataformas, metroidvenias, cosas de ese estilo no se benefician en absolutamente nada. Así que también, el anuncio de Ori and the Will of the Wisps, que iba a estar en Series X a 120 Hz, lo van a poder ver, van a poder captar una diferencia a 60 comparado con 120, pero la verdad es que eso no va a mejorar mucho el gameplay. Recuerden que eso de los cuadros por segundo, o los elevados cuadros por segundo, corresponde más a juegos donde tengas que verte contra humanos, básicamente, que son juegos de carrera, juegos de first person shooter y demás. Obviamente Barrel Royale y todo el demás, o sea, quedan por obvio englobados ahí, así que entre mejor tengas tu tasa de fotogramas, mejor oportunidad vas a tener de obtener mayor información visual y que coordines de una manera más rápida las situaciones. Pero, no es una receta mágica, no crean que todo se va a ver beneficiado, pero aquí sí vamos a apelar a algo. Por ejemplo, sigo viendo mucho escepticismo al respecto de esto, de cómo funciona, y esto es francamente algo que nosotros en la PC ya digerimos a penas, a duras penas estamos entendiendo ese concepto, pero obviamente lo vamos a masificar más con ustedes, consoleros. Entonces, habiendo dicho eso claro, el único título que se ha comprobado o que se ha dicho que va a estar para PlayStation 5, y esto no es hate para que no empiecen con sus teorías conspirativas, es Dirt 5 para PlayStation 5, es el único que se ha dicho que va a estar a 120 cuadros por segundo en esta consola. Por el contrario, en Series X la lista es mucho más grande, obviamente ya dijimos a Ori, ya dijimos a Dirt 5 que también va a venir para Series X, y vamos a agregar unos cuantos más. Exomeca, Gears 5, Halo Infinite también van a tener 120 Hz, y aquí hay algo muy raro, Halo nos está trolleando, el Halo verde nos está trolleando porque normalmente cuando nosotros nos vamos a un multijugador, no estaríamos esperando la experiencia a 120 Hz sostenida y viable. Por lo regular nosotros lo que pasa aquí en la PC es que los juegos en primera persona son más fáciles de llevar a altos fotogramas que en multijugador, sobre todo porque en multijugador tienes que tener en cuenta los modelos de cada uno de los personajes, de las personas que están ahí, la amplitud del mapa y demás. Así que es muy raro para mí ver que el Halo verde de Infinito va a tener esta capacidad de llevarlo a cabo en multijugador. Y el apartado es importante porque ahí especifican que nada más es multijugador, así que yo no sé qué clase de brujería o qué cosas se están fumando en Microsoft que permite que asegurarlo en multijugador, pero a lo mejor en single player no, aunque esto está por verse, todavía no es nada confirmado y nada por el estilo, pero al menos sí están asegurando que en multijugador va a ir a 120. Y los otros títulos, bueno, no he escuchado mucho de ellos, pero es Metal Hellsinger, es también Orphan and the Machine and Second Extinction. Como nosotros les decimos aquí muchachos, obviamente esto no va a ser una regla de que todos los juegos tengan que tener 120 Hz. No todos los juegos deben, ni se van a disfrutar a esos 120 Hz. Pero aquí para, como por ejemplo, para darles una demostración de que sí puede haber diferencia, aquellos usuarios que hayan tenido la fortuna de tener un smartphone con una tasa de resolución de 90 Hz, de 120 Hz o alguna tablet por ahí, ustedes habrán contemplado una diferencia que sí es muy distinta a la de tener una pantalla de 60 Hz. Y eso que en estas ocasiones para este tipo de aplicaciones, bueno, no es muy viable hacer la comparación, pero ustedes saben que está ahí. Hay algunos juegos que permiten superar la tasa de fotogramas de 60 Hz, hay veces que es nada más a 30, pero son muy contados. Así que también la experiencia de los usuarios de smartphone no se puede aplicar muy bien aquí, pero lo que yo sí estoy diciéndoles es que al menos pueden ver diferencia cuando cambian de tasa de refrescamiento de pantalla de 60 a 120. Ahora, otra noticia, obviamente hay que aclararlo, de que ya por fin se ha dado a conocer el primer monitor para estas consolas de parte de una de nuestras compañías, de aquí del gaming, que bueno, viene siendo Asus. Asus acaba de sacar, anunciar un monitor que tiene el protocolo HDMI 2.1 que será compatible con estas consolas. ¡Ojo ahí! Muchos de ustedes me han estado insistiendo en que debo de estar mencionando algunas televisiones que ya están ahí afuera. Obviamente no, no lo vamos a hacer porque muchas de estas televisiones poseen tecnología OLED. El OLED no se recomienda para estar jugando y esto va a pasar y les va a suceder a todos aquellos amigos o consoleros que estén jugando juegos como por ejemplo FIFA. FIFA va a quemar una cantidad de estas pantallas que no tienen ni idea y OLED está teniendo muchos problemas de ese efecto que se llama Burn In. ¿Qué es Burn In? Que una imagen se quede ahí quemada literalmente en tu pantalla y aunque estés viendo otras cosas, siempre vas a ver el fondo. Por ejemplo, en este caso sería de una cancha de fútbol. Siempre lo vas a ver ahí porque se están quemando en ese aspecto. Por eso no estamos recomendando nada de OLED porque eso va en contra de una experiencia buena y a futuro para muchos de ustedes. Así que vamos a seguirle la pista a este monitor. Que bueno, les dejo una captura de pantalla de una noticia que está hablando de ello. Ojalá en el futuro podamos adquirirlo para estarlo revisando porque obviamente hay compañías que no se han acercado a nosotros. Entonces, bueno, no es una promesa 100% que ustedes vayan a verlo aquí pero al menos es refrescante ver que las compañías que están enfocadas en la PC por fin se están dando cuenta de que ese mercado de consoleros que viene más masivamente que la mayor parte de nuestros usuarios que tenemos en PC ya viene con la disponibilidad para adoptar los 120 Hz. Bueno, pues va a ser un beneficio para nosotros también aquí de este lado. Pero lo que sí no les puedo decir absolutamente nada es el precio y esténse esperando ahí bastante porque muchos de estos monitores yo estoy esperando ver por parte de las compañías porque eso tampoco me lo han preguntado que espero ver por parte de las compañías que se dedican a hacer pantallas aquí para nosotros en PC que es lo que yo estaría esperando. Bueno, es que hay que ver porque este monitor todavía sigue siendo muy elevado sigue siendo un 4K con este nuevo protocolo que hay que pagar más y el precio no lo espero nada barato, para nada barato. Pero yo esperaría que ya players como por ejemplo MSI, BenQ, demás todos los que estén ahí jugando en este aspecto ya estén considerando el 2.1 precisamente para ofrecerlo a las consolas y recordarles que si bien todavía estamos en veremos de cómo va a ser lo de la resolución la cantidad de fotogramas, yo preferiría que los fotogramas se quedaran en Full HD a la experiencia en 4K, como que no se traduce muy bien ahí y yo sigo siendo muy conservador con estar esperando buenos resultados a 4K arriba o encima de los 60 cuadros por segundo no creo que los vayamos a ver 120, 120 tantos más en 4K porque ni con nuestros equipos que son yo sé que a muchos no les gusta que les esté recordando esto pero que son sustancialmente más poderosos ni siquiera lo pueden llevar a cabo en muchas de estas ocasiones así que yo prefiero antes que resolución fotogramas aunque recordándoles que los fotogramas no son mágicos ni van a representar mucho en ciertos géneros del juego que van a venir así que mientras estas compañías siguen despertándose de su letargo para tener en cuenta este sector que previamente no habían tenido mucha comunicación si no es que no habían tenido nada de comunicación con consolas pues estén adoptando todos estos protocolos a pesar de que HDMI va a salir un poquito más caro porque se tiene que pagar la licencia del socket y seguimos insistiendo que fue muy deshonesto y muy anticonsumidor el hecho de que ninguna consola ni Series X ni PlayStation 5 estuvieran teniendo DisplayPort coño, por DisplayPort se puede mandar señal de Ethernet se puede mandar señal de audio, señal de video y no sé por qué demonios no lo hicieron eso es simple y sencillamente limitarlos a ustedes a que ustedes estén comprando cosas con un ticket de precio elevado en este sector que bueno, esperamos que tenga buenos resultados precisamente porque también a nosotros nos beneficiaría mucho de este lado de la PC porque la propia PC nos ayuda a sí misma así que bueno, yo sé que los fanáticos de PlayStation tienen sed yo sé que les siguen faltando algunas situaciones ahí que se les estemos demostrando, que se les estemos diciendo pero la información llega a cuenta gotas por parte de esta consola se está viendo más información por parte de Series X y esto es algo que nosotros continuamente les hemos solicitado a ustedes fanáticos de ambas consolas, que exijan que realmente estas personas las redes sociales, las estén inundando de estas preguntas para que a ustedes les estén, o a nosotros, o a todos nosotros nos estén soltando esa información porque ya me estoy desesperando también por tanto secretismo que llega a haber en fin, yo no sé ustedes si hay algún pecerdo que yo sé que hay muchos que se enojan que les estoy dando mucha prioridad a las consolas pero es que no entienden mucho de la gente de PC que entre mejor les vea las consolas ahorita en esta generación también mejor nos va a ir a nosotros así que es importante hacer esa conversión porque cuando les hablo de cada cosa nueva en PC se enojan y empiezan a renegar de que es caro así que cualquier pecerdo que ande por ahí viendo haciendo en qué otros títulos meterían ustedes 120 porque les digo, bueno, 144 porque 120 ya no hacemos monitores como les tengo que estar recordando pero en qué juegos ustedes creen que los consoleros se verán beneficiados al respecto sobre todo viendo a futuro me quedo con la idea y con la espina del Halo Infinite en multiplayer pero fuera de eso parece razonable todo este acercamiento sin más por el momento espero que este video te haya gustado servido e informado ya saben que tenemos distintas cosas ahí en la descripción para ustedes con el link de Amazon si ustedes quieren comprar cualquier cosa aunque no sea lo que esté ahí nos ayudan con que también ustedes estén dando click en el link de G2A que está en la descripción o rentando un servidor de videojuegos de nitrado sin más por el momento se despido de ustedes Gaby de 3D Camera y Edición y el señor Pollo aquí histérico porque necesita más información de la Playstation maldita sea nos vemos a la que sigue bye bye